Alejandro Sanz de este nuevo sencillo, de este nuevo video que ha sido muy exitoso yo quiero hacerte varias preguntas y la primera que te quiero hacer es según tu punto de vista, cuál es la gran diferencia entre aquel Alejandro Magno y el Alejandro Sanz del día de hoy Pues imagínate, muchísimas, o sea yo creo que aquel primer disco fue algo que hicimos entre varios amigos y bueno, medio de... nos divertimos bastante haciéndolo la verdad y en aquel momento en ese disco participó gente que era incluso hoy en día son casi mitos de aquella movida de la movida madrileña y son considerados gente de la cultura un poco del Madrid de los 80 pero para nosotros fue una cosa que simplemente era juntarnos unos amigos en un estudio de grabación y divertirnos, ¿no? y hoy en día pues esto es mi trabajo es lo que hago ¿Qué estuvo haciendo Alejandro Sanz durante este tiempo? ¿Qué no te vimos? Bueno, para el público puede parecer unas vacaciones pero no lo son durante todo ese tiempo lo que hace uno es escribir lo que estaba yo haciendo era escribir estuve tres meses en México haciendo un programa para la televisión y aproveché ese espacio de tiempo para poner un estudio de grabación en la casa en la que estaba y empezar a la composición de los... de los... de este disco, ¿no? Entonces... Vamos a recorrer la década de los 90 la década... y por supuesto ahora los 2000 eh... y tener muchísimos Grammys latinos ¿Te sientes satisfecho con lo que has hecho hasta el momento musicalmente? o laboralmente, digamos Yo me siento muy satisfecho y en esto no... no solo tienen que ver los Grammys quiero decir que los Grammys están muy bien y que son los premios que te conceden tus compañeros lo cual les da un valor extra eh... pero yo creo que la mayor satisfacción de... de una carrera es poder ponerte frente a un público que se emocione con tus canciones y que después de veinte años puedas estar todavía haciendo canciones que le llegue a la gente, ¿no? El nuevo sencillo de Alejandro Sanz eh... se llama señores No me compares y la pregunta viene de la siguiente manera ¿Te compararon en algún momento en tu vida? Bueno, eso es inevitable y... O que te hayas enterado Sí, yo creo que a todo el mundo nos comparan, eso es inevitable Nosotros no tenemos estos referentes, muchas veces incluso cuando la capacidad de sorpresa se agota el único recurso que se tiene para calificar es la comparación O sea, mucha gente lo utiliza como elemento... para... para... elemento descriptivo En el fondo es una falta de recursos de esos propios elementos descriptivos O sea, no saben qué decir y entonces te comparan Lo... lo peor es o... bueno, lo que... de lo que habla también un poco la canción es cuando te comparan contigo mismo a veces, ¿no? Porque tú eras de una manera, pero tú eras de otra, porque... Yo noto mucho cuando saco un disco Que siempre hay comparaciones con mis discos anteriores Claro Es un poco... como reivindicar la... la valía de la última emoción, ¿no? De lo último que haces Creo que es que habría que darle un... un valor extra por ser lo último, precisamente, ¿no? Y además, tú nunca vas a poder sorprender en... en tu... en tu disco número 11 como en el primero Porque no tienes... no tienes esa... esa ventaja de la sorpresa, ¿no? Perfecto, señores Bueno, este es Alejandro Sanz para Very Magazine Una inclusiva donde ustedes se van a enterar, como les comenté anteriormente De lo que está pasando con el nuevo lanzamiento del álbum del Sr. Sanz Y... ¿dónde lo pueden ver? Así que saben que ya deben estar comprando sus boletos para llegar a la Ciudad de México Y comprando los boletos de... de la entrada al foro Eso, señores, esto ha sido todo Pero antes de despedirnos, yo quiero que Alejandro Sanz le envíe un fuerte saludo A la gente de Venium, porque no va a poder estar con nosotros en el... en el evento de portada... de su portada Septiembre-Octubre, pero sí queremos que la gente sepa que tú estás pendiente de ellos Y que, pues, por supuesto, te van a estar viendo allí Bueno, pues yo les mando un abrazo grande, de verdad Caluroso, como de aquí de Miami Eh... y les agradezco, de verdad, el... el cariño Espero que les guste este número de Venium Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maullas la...